¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo, en este caso de Dragon Ball Z Kakarot. Voy a avisar de lo que voy a decir ahora, porque luego la gente se equivoca y no presta demasiada atención. Hoy os traigo un vídeo realmente interesante de lo que podría tratar el siguiente DLC de Dragon Ball Z Kakarot. Es información que viene de Estados Unidos, no es algo que me inventé yo, ni es algo que sea oficial, ni nada. Simplemente es un rumor que ha cogido fuerza. Ya sabéis que estamos en mayo, que vamos a tener cositas de Dragon Ball, que este mes es el mes en el cual está el Día de Goku, ¿vale? Y, bueno, han salido cosas, han salido cosas y van a salir más cosas, que vamos a ver en un siguiente vídeo. Pero bueno, el de ahora creo que os va a gustar. Como digo, no es información que yo haya sacado oficial, ni que quiera intentar engañar a la gente. Simplemente yo estoy aquí intentando hacer de interlocutor, de intermediario, para que vosotros os llegue, pues bueno, esas noticias que tantos queremos de los videojuegos de Dragon Ball, ¿vale? Esto es lo que tenemos aquí, ¿vale? Dragon Ball Super Chronicles, que es un personaje que, pues bueno, ha filtrado muchas cosas de videojuegos de Dragon Ball. Es una fuente que podríamos decir que es fiable, ¿vale? Nos lanza un tuit donde dice, The next DLC pack of Dragon Ball Z Kakarot will be formed one of these, ¿vale? El próximo DLC de Dragon Ball Z Kakarot será uno de estos y lanza, pues bueno, pues lo que viene siendo. Una imagen de Dragon Ball Super Kakarot, ¿vale? Dragon Ball Super Kakarot, como estáis viendo. Y luego otra, ¿vale? De Dragon Ball GT Kakarot, ¿vale? Aquí abajo pone, Estos logos han sido hechos, pues de una forma, digásemos, diferente. Es decir, no son oficiales, ¿vale? Por así decirlo, ¿vale? No son oficiales. Ya se está empezando a hablar de los rumores de un DLC de Dragon Ball Super o Dragon Ball GT en Dragon Ball Z Kakarot. Hablan también de la posibilidad de que en el caso de que salga el DLC de GT podría haber una transformación Super Saiyan 4. Y aquí va realmente mi opinión, ¿vale? Porque luego la gente se cree que esto me lo he inventado yo, lo he sacado yo de forma oficial. No, simplemente eso es lo que se está hablando ahora en la comunidad inglesa de Dragon Ball Z Kakarot, del siguiente DLC. Quiero recordar que el 5 es el DLC del Torneo de las Artes Marciales. Tiene que ver con Kakarot, tiene que ver con Goku. Recordad que Dragon Ball Z Kakarot es un videojuego de Dragon Ball que tiene que ver con Goku, ¿vale? Se centra en el personaje de Goku. Es el personaje principal, con lo cual Dragon Ball GT, yo no sé hasta qué punto podría salir porque, vale, se centra en Goku, pero es una serie que no es canon. Entre comillas, es decir, no es canon. No está dentro del universo de Dragon Ball original de la historia. Con lo cual, un juego que están matándose en hacer con historia, que de repente te lancen, yo qué sé, de repente te lancen Dragon Ball GT como el que no quiere la cosa. No sé yo, ¿eh? No sé yo. Yo no lo veo. Yo no lo veo. Dragon Ball Super Kakarot podría ser. Lo veo más factible, aunque probablemente, no sé, a lo mejor lanzan otra cosa de Dragon Ball. Que no tiene por qué ser Super ni GT, como por ejemplo, algo relacionado con Cooler, por ejemplo, ¿vale? Algo que no sea canon, pero que tampoco, que no sea canon, pero que tampoco, que haya sido una parte importante de Dragon Ball. No sé si me entendéis. Tarles, Cooler, Slug, cositas así, ¿no? Que pueden ser bastante interesantes a la hora de lanzar un DLC de Dragon Ball Z Kakarot, ¿no? Yo creo que GT y Super lo veo un poco complicado. Desde mi punto de vista lo veo un poco complicado. Vosotros quiero que en los comentarios me digáis si creéis que realmente va a salir un DLC Dragon Ball Super y Dragon Ball GT Kakarot. Quiero que seáis, por favor, lo más sinceros posibles. O sea, es decir, una cosa son las ganas que tengáis de que salga el DLC, ¿vale? Yo tengo ganas. Y otra cosa es que realmente creáis que se vaya a hacer. Tengo ganas, pero creo que no se va a dar el caso, ¿no? Todavía quedan DLCs por anunciar en Dragon Ball Z Kakarot. Jugaremos al 5 cuando salga. Pero bueno, esta es la información que os traigo hoy y creo que os puede servir de bastante ayuda. Dicho esto, chicos, ¿qué os parece si le dejáis un like al vídeo? Me seguís en el canal secundario que tenéis en la descripción. Instant Gaming para juegos más baratos y ayudar al canal. Y en el canal secundario tenéis Resident Evil 4, que estamos jugando en directo y nos lo estamos pasando muy bien. Dicho esto, chicos, redes sociales en la descripción. Espero que me sigáis en Instagram y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias por estar y hasta la próxima Saiyans. Chao. Chao.